Juro que tus besos no tienen sabor a miel Pero tienen algo que me hacen enloquecer Juro que tus besos no me saben a manjar Pero tienen algo que me ponen a temblar El misterio de tus besos lo ignoro, no sé cuál es Lo que sí sé es que cuando me besas Siento una cosquillita ahí de la cabeza a los pies El misterio de tus besos no lo puedo descifrar Son tan simples como el hielo pero me hacen suspirar El misterio de tus besos una ennima para mí Son tan simples como el hielo pero me hacen muy feliz Y nuevamente con todo el sabor de la cumbia Donora Calma ¡Eh! 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 me alborotan la sangre y el corazón. Juro que tus besos no me saben amar a mí, pero son el aire, la esencia de mi existir. El misterio de tus besos lo ignoro, no sé cuál es. Lo que sí sé es que cuando me besas siento una cosquillita ahí de la cabeza a los pies. El misterio de tus besos no lo puedo descifrar, son tan simples como el hielo pero me hacen suspirar. El misterio de tus besos, una mínima para mí, son tan simples como el hielo pero me hacen muy feliz. Ay papito, tú y tus besos me saben amar a un chiquito. Y al suelo entendedor, mucha música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!